Corte 44 Hace unos minutos dos policías de Guadalajara que acudieron a verificar este reporte de robo en un establecimiento ubicado en Belisario Domínguez y Circunvalación, fueron sorprendidos por los asaltantes quienes los dispararon en la cabeza. En estos momentos se realiza un operativo intenso por parte de la Fiscalía General del Estado, además de la Policía de Guadalajara, para tratar de atrapar a los asaltantes quienes habrían escapado precisamente hacia el Centro Médico de Occidente. También están apoyando los helicópteros de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de la Policía de Guadalajara y también el Black Hawk de la Fiscalía General. Se habla de dos sujetos quienes estarían realizando este asalto en el interior de este establecimiento cuando policías de Guadalajara habían recibido este reporte por parte de personas que estaban observando, que estaban atracando esta negociación y fue cuando ingresaron al establecimiento y fueron recibidos a balazos. Se habla también de manera extraoficial que los oficiales de la Policía de Guadalajara no portaban armas de fuego debido a que no habían sido aptos precisamente después de realizar las pruebas de control y confianza y se encontraban patrullando prácticamente sin armas de fuego. En esos momentos elementos y también mandos de la Policía de Guadalajara se acuden a este sitio también para dar precisamente más información sobre lo ocurrido en la colonia Doctor Atli, precisamente al interior de esta negociación que desgraciadamente, desafortunadamente, perdieron la vida de estos dos oficiales. El comisario de la Policía de Guadalajara acudió precisamente a este punto para tomar precisamente el conocimiento de este caso. La información que tenemos en los siguientes cortos informativos, vamos a dar un poco más de información sobre este atraco en que fallecen dos policías de Guadalajara. Henry, te agradecemos mucho tu intervención, lamentable suceso y por supuesto en una hora nosotros le ofreceremos más detalles de la información actualizada respecto al fallecimiento de estos dos uniformados. En una hora más noticias.